Les voy a mostrar esta preciosa vista de este hermoso inmueble que está ubicado en La Joya de Serén, Cacerío Lomas de Santiago y en el Cantón Lomas de Andalucía, Ciudad Arce, La Libertad. Tenemos, presentamos esta preciosa propiedad y esta hermosa vista espectacular que tenemos por acá. Es una propiedad que tiene una vivienda ya construida en excelentes condiciones para ser habitable con los servicios de agua, luz y acceso de internet también. También podemos apreciar esta preciosa vista desde el inmueble que les traigo a mostrar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.